...en vivo con nuestro compañero Raúl Romero, él se encuentra en Chorrillos, en la Escuela Técnica del Ejército. Adelante Raúl. Gracias Paco nuevamente por el pase, seguimos aquí en la Escuela Técnica del Ejército y los alumnos nos siguen sorprendiendo. Ahora vamos a verlos en este baile de Zaya muy característico de nuestro país. Coronel Silva, seguimos con los detalles que tienen los alumnos de la Escuela Técnica. Estas son las opresas que te decía, estamos viendo a este grupo de danzas bailando una Zaya editada por la propia escuela, por el propio Salud. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A su curiosidad, detenido, oyendo detalladamente la música y es escuchar el trámbulo de la Escuela Técnica, ¿no? A ver si vamos a desarrollar, me invito a usted a ver el espectáculo, mi coronel. Justamente estamos viendo aquí a los jóvenes que vienen deleitando pues a todos los televidentes de 24 horas edición del Mediodía. Veamos y disfrutemos. Vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Con ustedes, la fuerza y la belleza de los caporales. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentiras No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate, porque tú te vas Aléjate de mi vida y déjame la herida Que pronto salará, porque tú te vas Márchate aquí ya, y déjame esa soledad Déjame vivir en paz Solo tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentiras No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate, porque tú te vas Aléjate de mi vida Estamos viendo pues esta performance de los cadetes de la Escuela del Ejército Que se preparan para el desfile por Fiestas Patrias este próximo 29 de Julio En verdad, todo un espectáculo y todo un show Usted podrá disfrutar el día de la Parada Militar También por la señal de Panamericana Déjame la soledad Déjame... Nos vemos, hacemos bien